¿Qué hago para que me perdones? ¿Para que me ames? Y me escuches otra vez como ayer Mi cama ya se siente sola y fría Siento la tristeza y la agonía No sentir tus labios se ven Si yo te amo ¿Por qué te extraño? Perdóname Alguien que haga el amor como tú no hay Alguien que haga el amor como tú no hay Por eso es que te ando buscando mami Alguien como tú mi amor Como tú mi amor vuelve a mi amor Alguien como tú mi amor Como tú mi amor Dame lo que siento, mira que te quiero Niña de mis ojos, mi corazón está hambriento Quiero que me digas lo que sientes por mi vida Quiero que me ayudes para encontrar la salida Y mi corazón te lo quiero regalar Perdóname cariño, no te quise lastimar Esos son caprichos que no pude valorar Dime nena, ¿qué hago para que puedas perdonar? Alguien que haga el amor como tú no hay Alguien que haga el amor como tú no hay Mi cama ya se siente sol y fría Siento la tristeza y la luna No sentir tus labios bebé Si yo te amo ¿Por qué te extraño? Perdóname Alguien que haga el amor como tú no eh Alguien que haga el amor como tú no eh Por eso es que te ando buscando mami Por eso es que te ando buscando mami Alguien que haga el amor como tú no eh Alguien que haga el amor como tú no eh Por eso es que te ando buscando mami Por eso es que te ando buscando mami Alguien como tú mi amor Como tú mi amor Puede ver mi amor Alguien como tú mi amor Como tú mi amor Oh, 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 oh